Este miércoles, en un puesto de control de la policía ubicado en la vía Bugatuluá, en el kilómetro 86, sentido sur-norte, las autoridades procedieron a hacerle la señal de pare a una motocicleta marca Yamaha DT de color negro. El conductor hace caso omiso de este llamado, por lo que emprende la huida. Ahí las autoridades inician una persecución y en el kilómetro 88 aproximadamente, los uniformados observan que este hombre arroja un bolso de color negro a un costado de la vía. Al verificar el contenido, se encuentra en su interior un artefacto explosivo tipo granada, notando de que ésta estaba asegurada. El responsable de este artefacto logró huir, por lo que se realiza el procedimiento pertinente y se deja esta granada a disposición de la Fiscalía Auri de Tuluá. Y en otro puesto de control, ubicado en la vía Bugatuluá, en el sentido sur-norte, a la altura del peaje de Betania, se realiza el pare a una buseta de servicio público que cubría a la ruta Cali-Medellín, en la cual como pasajeros viajaban 14 ciudadanos haitianos y un menor de edad, quienes no portaban ningún tipo de documentación que acredite la legalidad de su ingreso a Colombia, por lo que fueron puestos a disposición de migración.